El próximo lunes se reanudarán las clases presenciales en todas las escuelas de todos los niveles educativos. Se acabó el encierro que por el COVID nos obligó a trasladar a la escuela a la casa. En ningún otro momento de la historia se habían visto suspendidas las actividades de más de 1.215 millones de estudiantes en el planeta entero. El esfuerzo de los maestros fue titánica al improvisar la educación a distancia con pobres o nulas herramientas, pero con todo el corazón, pasión y compromiso. En México hay un total de 173 mil establecimientos de educación básica, 125 mil 552 escuelas, el 82.1% de ellas no cuentan con servicios telefónicos. El 48% carecen de computadoras o no funcionan y un terrible 80.8% no tienen acceso a internet. En una encuesta realizada por la CENTE y el CENTE a docentes de la Ciudad de México, 58% respondieron que cuentan con una formación digital básica. 16% afirmó que solo tienen un teléfono inteligente para acceso a plataformas digitales y únicamente 1.7% está en condiciones de manejar programas de diseño. Este bloque en internet explica que la educación es una acción caracterizada por un proceso comunicativo, un proceso intencional y que requiere inteligencia. Educar significa dirigir, encaminar y doctrinar. Se entiende por educador aquella persona que desarrolla y perfecciona las facultades intelectuales y morales en un niño. Reconocimiento total a los docentes y también a los alumnos que le han echado muchas ganas a pesar del pésimo manejo de la educación gubernamental en México.